Tú que sabes cómo soy Un romántico, un bohemio, un soñador Que se enamoró de ti Que todo lo dio por ti Mientras tú reías de mí Tú me diste de beber Delicor de la nostalgia y del placer Una noche para mí Era todo para mí Mientras tú reías de mí Quiero borrar de mi alma su huella Quiero olvidarla y no sé cómo hacer Quiero borrar de mi alma su huella Quiero olvidarla y no sé cómo hacer Su imagen en mi alma me turde y me llama Como un desvalido, borracho y mendigo Que cae a sus pies Que cae a sus pies Ya ves, ves, soy un adiós Enredarme en tu mirada Fue un error Solo soy un perdedor Que aún cree en el amor Mientras tú reías de mí Quiero borrar de mi alma su huella Quiero olvidarla y no sé cómo hacer Quiero borrar de mi alma su huella Quiero olvidarla y no sé cómo hacer Su imagen en mi alma me turde y me llama Como un desvalido, borracho y mendigo Que cae a sus pies Que cae a sus pies Quiero olvidarla y no sé cómo hacer Quiero olvidarla y no sé cómo hacer Gracias.